Al abrir el GeoGebra aparece esta pantalla, esta parte es la vista gráfica y esta otra es la vista algebraica. Para empezar a insertar puntos en la barra de herramientas se activa la herramienta de punto. Al estar activa esta herramienta en cualquier parte que se dé clic en la vista gráfica se insertará un punto. Y en la vista algebraica aparecerán el nombre de cada punto con su respectiva coordenada cartesiana. El nombre de los puntos por default aparecerán en orden alfabético empezando con la letra A. Las letras deben de ser en mayúsculas. Desde la línea de entrada se puede introducir un punto con cualquier nombre siempre y cuando sean letras mayúsculas. Y la opción esta es, sirve para insertar un punto con la precisión que se desee. Las coordenadas se escriben entre paréntesis y al dar enter aparece el punto. Para dejar de insertar puntos desactivamos la herramienta de punto, activamos la de mover. Y al dar clic sobre cualquier punto y arrastrarlo se mueve y cambia las coordenadas del punto. Las propiedades de un punto se pueden cambiar dando clic derecho en propiedades. Y se puede cambiar el nombre y ahí en valor se puede cambiar las coordenadas que tenga ese punto. Y al darle cierra se efectúan los cambios. Para unir los puntos se activa la herramienta de línea y se elige la opción segmento entre dos puntos. Se da clic en cada punto que se desee unir. Y aquí tenemos un triángulo. Un triángulo también lo podemos crear con esta opción. Al dar clic en el primer punto que ya seleccionamos se crea el triángulo y se puede cambiar las propiedades. El color y el grosor de la línea ahí en estilo. Y la opacidad para que aparezca más oscuro. Vamos a hacer clic en cierre y ahí está. Podemos trazar un rectángulo. Aquí en la vista hacemos que aparezcan las cuadrículas y nos acomodamos los puntos. Tenemos que seleccionar la herramienta de mover y acomodamos los puntos. Este objeto es un deslizador y se toma como un número. En este caso empieza desde el 3 y termina hasta el 7. Entonces desde aquí desde el 3 hasta el 7. Se le puede cambiar las propiedades. Aquí clic derecho, propiedad de objeto. Y como es un deslizador, aquí en el intervalo es 3, 7. Se le puede cambiar lo que desean y el incremento, lo que ustedes desean. Este objeto se llama MX, aquí he estado de alta. Me va a servir, voy a cambiar las propiedades del punto M. Y las coordenadas para el eje de las X. En lugar de 4, lo voy a poner MX desde el teclado. Le doy y cierra. Y ya va a depender este vértice de este deslizador. Va a estar cambiando de 3 a 7. Y al darle yo animación automática, se empieza a animar. Desde aquí, MX, puedo dejarlo de animar y también cambiar las propiedades. Es decir, que la velocidad en lugar de 5 sea 10 para que sea más rápido. ¿Cómo insertar este deslizador? Vamos a activar esta herramienta. Deslizador, al dar clic, se va a insertar donde yo di clic. Y le voy a poner MX y le voy a cambiar el intervalo que va a ser de 2 a 6. Y la velocidad en la etera animación le voy a poner 10 igual que el otro. Voy a poner, antes, al darle yo aplica, aquí está. Y aquí, se está cambiando pero no lo puedo mover. Le doy clic derecho y desactivo esta opción. Y ya lo voy a poder mover. En propiedad del objeto. En deslizador, le voy a decir que sea vertical. Le doy cierra. Lo llevo para acá. Y voy a cambiar las propiedades del punto M. Propiedad del objeto. Y en lugar de 4, le voy a escribir MY. Y. Y ya. Aparte del que va a depender de este deslizador, también va a depender de este otro. Entonces, al darle animar. El vértice de ese triángulo no se va a salir de este rectángulo. Y se va a estar así, animado. Para dejar de aparecer. Después, desaparecer así. Y también los puntos del rectángulo. Y también el polígono. El rectángulo. Y ahí se está animando.